Amor mío, tu rostro divino No sabe guardar secretos de amor Que a venir es aquel la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas con esta verdad No lo digas, no me hagas que llores De felicidad, cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidar decir que te amo Por todas las fuerzas que el alma me da Quiero amar, que no diga nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidar decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amar, que no diga nunca Que vivió jamás Quiero amar, que no diga nunca Isso significa que te amo No te ajuntar Claro que é tudo La alegría de todo mis horas No te conoce Por todas las こле O se rechata Loviendo